¿Qué es el cáncer de mama? Aunque cada vez vemos más mujeres jóvenes con este tumor. Si tienes más de 50 años, si estás en sobrepeso, si estás bajo tratamiento hormonal por más de 5 años o tener un familiar con cáncer de mama, deberías tener precaución. Recuerda que una mamografía podría salvarte la vida y podríamos curarte del cáncer de mama. Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo presentó Un Momento de Salud. Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo presentó Un Momento de Salud. Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo presentó Un Momento de Salud. Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo presentó Un Momento de Salud. Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo presentó Un Momento de Salud. Gracias por ver el video.